Nosotros sabemos que tenemos una plantilla muy buena, sabemos que podemos hacer cosas importantes en la temporada, pero bien, en el fútbol tenemos que ir pensando partido a partido y este es nuestro pensamiento. Como dije antes, nosotros sabemos que podemos, que podemos acabar ahí arriba, pero el fútbol es una cosa que tenemos que trabajar duro en cada partido para sacar los puntos. Este año la Liga está demostrando que todos los partidos son muy difíciles y nosotros nuestro pensamiento es ir ganando partido a partido. La verdad es que es una victoria que nos da mucha confianza y nos muestra, nos enseña lo que somos capaces de hacerlo. Y nosotros lo que queremos es ir trabajando y acabar lo más arriba posible. Nosotros lo que queremos es, nuestro pensamiento es acabar lo más arriba posible. Sabemos que tienen muchos equipos que pueden estar ahí también, pero nosotros creemos en nuestro trabajo, en nuestra plantilla y podemos acabar en una buena posición. Nosotros estamos haciendo una buena campaña, creo que estamos demostrando que somos un equipo que podemos hacer cosas importantes, tanto en la Liga como en Europa, pero nosotros sabemos que también hay muchos otros equipos de mucha calidad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos bien para mostrar nuestra mejor versión siempre. Gracias. 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 Gracias.